Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar un Hard Reset desde los ajustes al dispositivo Nubia Neo 5G. Para esto abrimos los ajustes, bajamos y abrimos Sistema. Después de eso pasamos a Opciones de Recuperación y desde aquí tenemos que seleccionar Volver al estado de fábrica. Confirmamos y lo hacemos otra vez y esperamos. Vale, y lo que podemos ver ahora es la configuración inicial del dispositivo y esto significa que hemos borrado todos los datos del dispositivo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.